Hoy acabo de firmar el comodato de la entrega de las ambulancias al municipio de Campana. Las ambulancias tienen desde un cardio defibrilador de última tecnología hasta equipamiento médico para cada una de las prácticas que hiciera falta para cualquier caso que pase en la ciudad. Muy importante poder darle a los vecinos de la ciudad de Campana este servicio de emergencia como corresponde. Viene a complementarse con tres ambulancias de alta complejidad centrales para la atención médica en la emergentología para cualquier auxilio que haya que hacer se pueda cubrir. Es muy importante que la provincia confíe en nosotros y poder trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia con los bomberos y con la ciudad de Campana está muy bueno. Por eso es central el rol que tienen en esta ciudad los bomberos que sé que trabajan y trabajan muy bien con mucho compromiso. Yo creo que en 30 días estamos ya trabajando con el examen en la ciudad de Campana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!